Carmen Barbieri reveló cuál es su miedo Sofía Aldray, la ex de Fedeval. La escandalosa separación entre Fedeval y Sofía Aldray sacudió al mundo del espectáculo. Y es que, se conoció que el reconocido actor le fue infiel a su novia con varias mujeres de los medios y fue ella quien lo descubrió con los mensajes que encontró. Como si fuera poco, Carmen Barbieri se puso del lado de su hijo y no habló con Sofía. ¿Quién es la víctima en todo el escándalo? Sin embargo, la reconocida conductora dejó en claro cuál es el miedo que tiene con respecto a la joven. Hace algunas horas en Mañanísima, Carmen reveló, vos no sabes cómo sufrí yo con esta separación porque Sofía era la mujer perfecta para mi hijo. Lo seguía, lo apoyaba, ni hablar en su enfermedad, con su felicidad, con sus tristezas, con la muerte del padre, con todo. Yo le estoy muy agradecida tanto a ella como a su familia. Eso lo digo públicamente pero las cosas que quisiera decirle en privado se las tengo que decir cara a cara. No puedo mandar nada grabado, ni nada porque, no es que tenga miedo, pero no quisiera que salga al aire mi voz cuando no tengo ganas de que se escuche lo que le voy a decir, confesó Barbieri. Tras el escándalo, Sofía rompió el silencio y publicó un fuerte mensaje, no se trata solo de la infidelidad. Se trata de la humillación, no se trata de una herida narcisista, se trata de la traición. No se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia. Y necesitas sacarle la careta porque lo insoportable es que sigan pensando que sos muy sensible. Que sos vulnerable, que sos una mujer despechada, que estas cosas pasan, continúa corazón abierto con un sentido mensaje en las redes sociales.